Al promediar las 10 de la mañana de este miércoles, arribó a Santa Cruz la selección boliviana, luego de caer 1 a 2 anoche en Asunción frente a Paraguay por la cuarta fecha eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018. A pesar del resultado, el grupo de jugadores hizo un balance positivo del partido ante Paraguay. Sí, sí, por cómo se dio el trámite del partido. Si bien obviamente ellos eran los favoritos, creo que tuvimos todas las chances de poderlo haber ganado. La verdad fue un partido muy parejo, muy igualado y nos pudimos adelantar en el marcador, que era lo importante. Después creo que nos faltaron aguantar 5 minutos más para poder llevarnos el resultado. ¿Cuáles fueron las palabras del profe para el grupo una vez acabado el partido? Estaba golpeado como todos, creo que, como te digo. Visto cómo se dio el partido, la verdad que es inexplicable que hayamos perdido. Porque creo que Paraguay no fue más que nosotros, creo que era un partido controlado. Y nada, el árbitro no nos cobró un tiro libre, donde era expulsión al jugador de ellos. Pero nada, hay que seguir trabajando, ya pasó. Yasmán Yduc marcó su primer gol con la camiseta de la selección. Además, el delantero salió golpeado al término del partido. Sí, mi primer gol, mi primer gol. Y bueno, espero que no sea ni el primero ni el último. Esperemos seguir trabajando para esas cosas, para eso del día a día, para eso del día a día en el club, cuando te convocan para eso del día a día en la selección y hay que aprovecharlo a lo máximo. El portero Daniel Vaca reconoció su error en el primer tanto paraguayo, producto de varios rebotes en el área chica. Lo que pasa es que cuando voy a buscar la pelota, nos chocamos con el guino, la pelota va para arriba y yo la pierdo la pelota. Es por eso que regreso rápido al arco y cuando cabecean de nuevo, es una sesión de rebote, ¿no? Donde cuando quiero agarrar el balón me toca retrocediendo y muy mojada y nada, me equivoqué. Duele por lo que venía haciendo el equipo, pero a la vez creo que el apoyo de mis compañeros, del cuerpo técnico, de los dirigentes, anoche fue muy importante para mí. Y nada, simplemente seguir trabajando porque este grupo se merece muchas cosas más todavía.